15 de agosto de 15 de agosto de 1997, el día de Murdoch, nuevos instrumentos, nuevo cantante, nueva banda. Eso era todo lo que necesitaba. Tenía un montón de canciones geniales y demos. Sabía que podrían destruir las listas. Pero también sabía que cualquier canción es tan buena como aquellos que la tocan. Así que me dediqué a armar la banda perfecta. Tenían que ser lo mejor o no serviría. Y decidí hacerlo de la manera fácil. Atravesar la tienda con mi auto, robar los instrumentos, y aplastar esas listas. Vencer al dragón y conseguir a las chicas, ¿me entiendes? Fue entonces, mientras Stu trabajaba un sábado en el emporio de órganos del tío Norm, que el mundo de Murdoch y el suyo chocaron, a máxima velocidad, y muy literalmente. Murdoch. Estaba detrás de la caja registradora, como, mirando hacia la nada. Probablemente estuve en esa posición por más o menos 3 horas. Solo parado ahí. Murdoch. Como una especie de idiota. 2D. De pronto Murdoch llegó destrozando la pared del edificio en su bauxalastra, el que aterrizó justo al costado de mi cabeza. Murdoch. Días felices. Ahí fue cuando se salió tu ojo, ¿cierto? 2D. Sí. La primera vez. No se salió, fue empujado hacia adentro. Se fracturó. Dios, eso lo odio. Por conducir su bauxalastra robada a través del edificio y directamente hacia Stupot, Murdoch dañó permanentemente el ojo izquierdo de Stu, también dejándolo en un estado catatónico profundo. Murdoch. Te convertiste un vegetal, instantáneamente. Si no hubiese estado riendo tanto, probablemente habría escuchado a la policía llegar. Murdoch fue arrestado y sentenciado a 30.000 horas de servicio comunitario, además de 10 horas por semana, para cuidar del vegetal Stupot. Murdoch. Dios bendiga al sistema judicial británico, ¿eh? Increíble. Me pusieron a mí a cargo de ti. Fue un poco molesto, pero solíamos divertirnos durante las sesiones. No puedes recordarlo de todos modos. Solo eras una tabla comatosa. Era como cuidar una bolsa de cemento. El servicio de cuidado comunitario de Murdoch normalmente incluía tanto maltrato del ciego, sordo y tonto Stuart Pop como podía meter en su tiempo asignado con él. Pateándolo, golpeándolo, arrastrándolo, empujándolo, catapultándolo, nada podía hacer reaccionar al chico catatónico. Excepto por un incidente que llegó muy lejos. Murdoch reclutó al revivido, pero temporalmente defectuoso mentalmente, Stupop como el cantante y tecladista de su grupo, renombrándolo 2D en honor a las dos abolladuras que ahora llevaba en su cabeza, cicatrices de los dos accidentes provocados por Murdoch. Murdoch. Ahora necesitaba un baterista. Por supuesto. El soporte de toda gran banda. Siguiente parada, Soho. Murdoch. Técnicamente, mi voz todavía es mucho mejor que la de 2D. Siguiente parada, Soho. Ahoraтиén. Suscríbete. Suscríbete.